Missy, Verónica, esa soy yo Toda la gente que alguna vez nos dio de la mano y que nos dio tan enamorados Preguntan qué ha sido de él Y ya me parece que escogen el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido, provocan que me acuerde de él Y ya parece alguna alegrima secreta Con esta pregunta indiscreta, por favor, por favor, por favor No me pregunten por él, yo qué les puedo decir Tengo el alma partita y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, ella no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos, prescindiendo sus pasos, dice que no está aquí Y aparecen las lágrimas en mis mejillas Alguna que otra pesadilla, por favor, por favor, por favor Toda la gente que alguna vez nos dio de la mano Y que no estoy tan enamorado, preguntan qué ha sido de él Y ya me parece que escogen el momento preciso Y justo cuando casi lo olvido, provocan que me acuerde de él Y ya parece alguna alegrima secreta Con esta pregunta indiscreta, por favor, por favor, por favor No me pregunten por él, yo qué les puedo decir Tengo el alma partita y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, ella no quiso seguir Y estoy hecha a pedazos, persiguiendo sus pasos, dice que no está aquí Y aparecen las lágrimas en mis mejillas Alguna que otra pesadilla, por favor, por favor, por favor Y tal vez parece que lo hacen a propósito a veces No saben, no conocen, no entienden Que hay cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él, yo qué les puedo decir Tengo el alma partita y la mirada perdida desde que no está aquí No me pregunten por él, ella no quiso seguir Y yo estoy hecha a pedazos, persiguiendo sus pasos, dice que no está aquí Y aparecen las lágrimas en mis mejillas Alguna que otra pesadilla, por favor, por favor, por favor Mipsi, Verónica, esa soy yo Mipsi, Verónica, esa soy yo Gracias por ver el video